Mi nombre es Fernando Parada, soy coordinador nacional para Asofútbol. Nos encontramos aquí en la sede de Atlético Nacional, en Guarne, Antioquia, en la final nacional de nuestro programa Cazatalentos de Asofútbol. La atención que nos ponen, la oportunidad que nos brindan. Esto sé que es una gran familia y me parece un gran programa Asofútbol. Ok, Ricardo, te deseo mucha suerte para mañana. Me alegro mucho que hayas sido escogido y esperamos seguirte viendo. Ya sabes lo que te dije, si eres profesional un día te acuerdas de nosotros. Claro. Ok, en nombre de Dios y esto es Asofútbol. Mi nombre es Simón Valencia López. Juego en el equipo Albor, Pedro, Estrada y Tagui. Me interesa convocatoria por un profesor que es mío y también por las redes sociales. Estoy aquí porque estoy, como muchos, persiguiendo el sueño de ser futbolista profesional. Y le doy gracias a Asofútbol por darme esta gran oportunidad. Soy Hugo Vieira. Trabajo para el Sporting Club Braga, uno de los grandes clubes de Portugal. Estoy a Medellín para encontrar talentos y después para conocer también un poco del trabajo. Fantástico. Talentosos que juegan bien al fútbol. Ahí estaremos con nuestro programa de Casa Talento.